Productos y Servicios para Condominios La sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades Ya estamos en línea con nuestro invitado de esta sección Productos y Servicios para Condominios Un espacio creado para acercar a las comunidades de propietarios De los vecinos que viven en condominios de casas y edificios Con estas empresas que tengan productos y servicios para este nicho tan particular Todos los días a las 9 y 40, 9 y 35 minutos de la tarde Tenemos un espacio para conversar con ellos Y es por eso que el día de hoy hemos extendido una invitación A la empresa, el grupo 5NC, compañía anónima Y en la mañana de hoy nos acompaña el señor Richard Tobar González Que es su representante y vocero principal Muy buenos días señor Richard, bienvenido a Productos y Servicios para Condominios De este programa Mi Condominio en la Rata Muy buenos días doctora, muchísimas gracias por la oportunidad ¿Cómo está? Y gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación Mira Richard, la primera pregunta obligada, la que le hacemos a todos nuestros invitados Es ¿Cuál es la historia del grupo 5NC? ¿Y cómo nace esta empresa, este emprendimiento? Bueno, la empresa fue creada en el 2015, ¿verdad? Y comenzamos operaciones en el 2018 Esta empresa fue creada por el presidente de nuestra empresa Se llama Rafael Nava Con más de 25 años de experiencia comprobada en materia de riesgo y seguro ¿Ok? El objetivo de esta empresa Es que queremos ser una empresa, una organización Internacional que provea productos y servicios De mejor calidad Que mejore la calidad de vida Y protege su servicio a las personas Ok, este ¿2005 es una empresa familiar o solamente O está conformado por diferentes técnicos y profesionales? No, nosotros somos un grupo multidisciplinario Tenemos profesionales de varias áreas Área de administración, contaduría, ingeniería Sistemas, organización y métodos Es un grupo multidisciplinario En realidad Ok, no, te hago la pregunta Porque detrás de cada historia siempre hay un tema, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos entrevistado empresas Que se encargan de productos para apagar incendios Y la historia que hay detrás es que La casa ¿Aló? El secretario del creador se encendió su oportunidad ¿Me escuchas? Sí, no Ah, ¿me escuchas? Un pequeño corte allí, pero ya lo mejoramos Sí Ajá, escucho Es que siempre detrás de cada empresa Y de cada empresa que nace hay una historia personal, ¿no? Y en este caso es la historia de un profesional Con mucha experiencia en el ramo Que decide independizarse, me imagino Y poner al servicio de la comunidad Estos servicios Ahora, cuéntame ¿Cuáles son estos productos que tiene para toda la colectividad el Grupo 5NC? Bueno, nosotros tenemos unos productos innovadores en el mercado nacional Con una alianza contractual que hemos hecho Con Sanitas de Venezuela Mafra Asiste Y Grupo 5NC Ok Estos productos Por lo menos tenemos un producto que no ha salido al mercado Que se llama Family Protect Que es un producto realizable y consumible Que tiene varios servicios Ok Estos servicios que tiene este producto son Odontología Ostermología Dermatología Psicología Funerario Asistencia primaria En salud Tiene un producto que se llama Medifon Que ahí es donde entra nuestro aliado Venia Asistencia Que es un producto de asistencia domiciliaria ¿Verdad? Que cuenta con unos beneficios De que usted puede llamar a una plataforma Y allí lo estabilizan O si no se lo pueden estabilizar Van hasta el centro O sea, al lugar donde usted se encuentra Y le aplican el tratamiento Adecuado Para que Salga del evento ¿No? Y de no ser así Se activa Otra alarma ¿Verdad? Y se traslada al centro domiciliario Donde sea Que sea necesario Esa es más o menos Adicionalmente a eso Este producto también Cuenta con un sistema de grúa A nivel nacional Que es para proteger Pues este El vehículo En caso El vehículo y al conductor En caso de que se encuentre En algún siniestro O algún riesgo ¿Cierto? Entonces Esos son productos integrales Son productos Realizables Es para que las personas Lo utilicen ¿No? No es una promesa No es una promesa Sino es un producto Utilizable ¿Sí? Explícame un poquito Este sistema De El servicio De De grúas ¿Cómo funciona? Yo contrato con Beneasistencia Este contrato Y Ustedes se comprometen ¿A qué? ¿Y dentro de qué radio? Es una alianza Aquí funcionan Tres empresas ¿No? Aquí está Incluida Este Family Perdón Este Sanitas de Venezuela Y Beneasistencia Y Grupo 5 Se contrata el servicio En alianza Con estas tres organizaciones ¿Verdad? Que es La que va a dar Este Todo Todo el El apoyo Va a ser Sanitas de Venezuela ¿No? En Con Este En Conjunto Con lo que son Los servicios De Este Asistencia En viaje ¿Verdad? Y Este Y el Medifon Que viene siendo Un producto De medicina Domiciliaria Estupendo Conversemos Un poquito Sobre eso Que acabas De decir Del producto De asistencia En viaje ¿Qué significa Asistencia En viaje? No, no Escuché muy bien La pregunta Disculpe Ok ¿Qué significa Asistencia En viaje? ¿De qué se trata? Ah, ok Este es un servicio Que tenemos De grúa Que son Los 365 Del año Este Las 24 horas Hay una plataforma Que se llama My Driver Donde si usted Se queda Asidentado Pues a través De esa plataforma Y hay una aplicación Que se llama My Health Se comunica Nuestro Centro De atención Al cliente Con Con la persona Lo ubican En tiempo real Y esto Permite Pues llegarle A través De De Algunos De nuestros Técnicos Si es un Accidente Perdón Si se queda Accidentado O si Es necesario El servicio De la grúa Este Como tal ¿No? Hay un Hay un Seguimiento Continuo Porque es En tiempo real Si es Un O sea Si es un Un problema Que tenemos En la casa Que el vehículo No nos prende O sea Es pichón Caucho O un servicio Más o menos De este tipo Va un técnico ¿Verdad? Hasta su casa Lo ayuda A solventar La eventualidad Y de no ser así Pues entonces Se activa El otro servicio Que es el servicio De grúa Donde ese vehículo Se le traslada Al lugar Donde usted indique ¿Verdad? Y tiene otros beneficios Tiene servicio De cerrajería Tiene un servicio De taxi Si las personas Necesitan Trasladarse Al aeropuerto O si tienen Algún evento Y no necesitan Llevarse su vehículo Pues también Lo pueden usar Y son Este Es un Certificado Que es Anual ¿Ok? Este Tiene cobertura A nivel nacional Con una efectividad Más o menos Un 97% Según las estadísticas Que estamos manejando Y con el respaldo De Beneasistencia ¿Ok? Que es nuestro aliado Comercial Estamos hablando Con Richard Tobar Representante Del grupo 5NC Y Compartiendo Con toda Nuestra audiencia Estos productos Tan interesantes Richard Estamos hablando De una inversión De cuatro Por ejemplo En el caso De Beneasistencia Si yo Me interesa En este Contratar Este servicio ¿Cuáles son Las tarifas? Tenemos tarifas Muy básicas ¿No? Tenemos Por lo menos Lo que ocurre Es que Hemos hecho Varios estudios Estamos hablando Aproximadamente De una inversión Entre De 40 dólares Que vendría siendo El producto Un solo uso Que es lo más Económico Que tenemos ¿Verdad? Es que eso Cubre Tiene una cobertura De 100 kilómetros Y este A 120 dólares Anual ¿Verdad? Que es el servicio Plus Que tenemos Esas son más o menos Las tarifas Que estamos manejando Más sin embargo Este Constantemente ¿Sí? 40 y 120 Según la tarifa Según el plan Que se elija Sí Porque tenemos Un servicio ¿Verdad? Que se llama Este Un solo uso Que es precisamente Así su nombre Como su nombre Lo indica Que es para usarlo En una sola oportunidad ¿Ok? El cliente Decide cuándo usarlo Son 100 kilómetros Que le cubre Y eso le cuesta 40 dólares Ahora tenemos Otro producto ¿Verdad? Que es un producto Plus Que se maneja A través de Por lo menos De un segmento De vehículos Que tenemos Que por lo menos Un vehículo particular O un vehículo rústico Estaría más o menos En ese orden 120 dólares Anual Anualizado ¿No? Y es ilimitado Bueno En todo caso ¿Sí? En todo caso Es mucho más económico Que una grúa Caracas Valencia Porque ya me pasó La última vez Que estuve En la sede De mi condominio Me accidenté En el carro Y la grúa Bueno Pasó dos veces El precio De este De viaje Plus Lo superó Sí Y este A nivel Nacional Esto es A nivel Nacional Y pues Con nuestra Plataforma Y este Con el Plus ¿Verdad? Que tenemos Ese sistema Que se llama MyDriver Que es en tiempo Real Donde usted Está garantizado Porque la Información Que se está Manejando Es a través De nuestra Plataforma ¿No? Entonces eso Hay unos sistemas De control Allí Que son bien Rigurosos Otra pregunta Que te quiero Hacer Rita Es si En algún Momento Ustedes Han pensado O tal vez Te lo pongo En la mesa Para que lo hagan ¿No? Sí Si han pensado En algún Producto Se cortó Un poco La comunicación Lo tienen Que si Contratan Aló Se nos cortó La comunicación Se nos cortó Un poco La comunicación No Ya estamos Aquí Ya estamos De regreso Ok Te preguntaba Si ustedes Han pensado En los condominios Como nicho Para ofrecer Este Servicio De bien Asistencia De que si un grupo De Más o menos Mayoritario Del condominio Lo contrata Puede haber Un paquete especial Sí Sí Nosotros Nos estamos Precisamente Este acercamiento Que tenemos Con ustedes Es para hacer Conocer Nuestros productos A través De su plataforma Pero Quisiera Inclusive Abarcar Otros productos Que nosotros Tenemos Que se llama K-PRO Que también es Sanita Venezuela Que es Un producto Bien Interesante Que es Un producto De hospitalización ¿Verdad? Este También Y cirugía Y maternidad Con Una cantidad De beneficios Adicionales Que tenemos Allí Que son Servicios De De Odontología ¿Verdad? Tenemos Dermatología Y psicología Este Perdón Este Hospitalización ¿Verdad? Y Estos Son servicios También Que son Bien Económicos Bien Económicos Que tienen Cobertura De 2000 Hasta 20 000 Dólares Con Tenemos Unos Planes De Financiamiento También Entonces De Concreto Este Producto Es Un Producto Que tiene Otro Servicio Tiene La Atención Primaria Tiene La Odontología La Osteomología Servicio Funerario Atención Domiciliaria Atención Médica Y Traslado También En Todo El Territorio Nacional Que También Este Lo Tenemos Bajo El Respaldo De Sanita De Venezuela Ok Entonces Ahí Estarían Actuando Dos Empresas Muy Importantes Sanita Venezuela Y Veneasistencia Que es la Que nos Respalda Con Todos Estos Productos Que Vienen A Dar El Servicio De Automóviles Y Todo Este Tema Estupendo De Verdad Que es Una Oferta Tentadora Para Todas Las Personas Que Nos Están Estudando Que Puedan Seguir A Este Grupo 5 NC Cuéntame ¿Cómo son Las Vías Para Comunicarnos Con Ustedes Redes Sociales Números De Contatos Redes Sociales Que es Arroba Grupo 5 NC En Instagram Y Arroba Tobar González Richard En Instagram También Ok Y Nuestros Teléfonos Que son 0426 389 7699 ¿Puedes repetir Por favor El teléfono? Como no 0426 389 7699 Y También Tenemos Un 0800 El 0800 Sanitas Esto Es una Forma Sí Dígame Dígame En el caso Ya en el caso De la ayuda De la emergencia De la contingencia Este es el número De En el caso De la contingencia En el servicio De K Pro Si es el 0800 De Sanitas Para el caso De la contingencia De beneficencia Son Los teléfonos Que aparecerán En En el certificado Que Tiene Cada Cliente Bueno Ya ustedes Saben Este es El grupo 5 NC Con este Este servicio Tan interesante Que está ofreciendo En la mañana De hoy Bueno Richard De verdad Que es un placer Y un gusto Poder conocer Este servicio Del grupo 5 NC Y demás Está decirte Que los micrófonos De Niconos En la radio Estarán siempre Dispuestos Cuando tengas Una promoción Cuando tengas Un Un contenido De interés Que quieras Compartir Con toda nuestra Audiencia Aquí vamos Muchas gracias Doctora Atentos A Para decirle Que nosotros Tenemos el nacimiento Del producto Family Protecto Pautado Para el 9 Del próximo mes Entonces Sería bien interesante Porque allí Vamos a dar Todos los detalles De la cobertura De este producto Que va a tener Como les comentaba Esto es un producto Realizable Consumible No es una promesa Usted va a poder Utilizarlo Cuando lo desee En todos los servicios Que les mencioné Que vienen siendo La ontología La oftalmología La dermatología Psicología Tiene un servicio Funerario Tiene una asistencia Primaria Y la asistencia En viaje De la que hemos Venido conversando Es bien 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 Completo Y a un bajo costo Una de las bondades Que tiene este producto Es que no tiene Límite de edad Se puede incluir No hay Son cinco personas No hay Un tema De consanguinidad Usted puede tomar El producto Con cuatro personas más Y perfectamente Lo podemos Contratar Se pueden hacer Todo este tipo De recomendaciones Es portable Y pues Es una apuesta Que a través De nuestros Presidentes En el caso De Sanita El doctor Luis Sosa Y en el caso De Grupo 5NC Que son los creadores De productos Pues apostaron A dar Algo Que sea Consumible Y realizable En nuestro país Pues esperamos Lograrlo Contamos Con todo El apoyo De ustedes Para hacer La difusión De este producto Porque de verdad Que es un producto Que está diseñado Para que Le llegue A las personas Que lo necesitan Que es la gran mayoría O sea Que las personas Puedan tener Una cobertura ¿Verdad? Algo Una protección Para su familia Es la verdad Lo que queríamos Decirles Es que esperamos Estar Con ellos En ese lanzamiento Del producto El próximo 9 de agosto Dios mediante El próximo 9 de agosto El próximo 9 de agosto El próximo 9 de agosto